El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz de Palsa, confirmó el acto de lanzamiento de la versión Rey de Reyes de este año. Se realizará el día 10 de septiembre en las instalaciones del parqueadero del Hotel Pipatón. Allí va a estar ubicada la tarima y todo referente al acto. Los invitados, pues, la comunidad en general, obviamente habrán algunos invitados especiales. Allí iremos a hablar un poco de lo que vamos a realizar en la versión 36. Vamos a presentar una muestra de los cuatro aires que se tocan en el festival. El presidente Ortiz de Palsa dio la fecha y lugar de realización de lo que desde ya se conoce como Noche de Compositores, toda vez que está confirmada la participación de Aurelio Yellonúyos y de Mariano Martínez, reconocidos autores de la música vallenata. El cierre está a cargo de dos grandes compositores, Mariano Martínez y Aurelio Yellonúyos, dos grandes de nuestro folclor, que van a estar contándonos el origen, la razón, la inspiración de sus canciones y a su vez también interpretando los temas que los han distinguido ellos, que casi todos son exitosos. El festival Vallenato de Barranca Bermeja, o festival de acordeón del Río Grande de la Magdalena, tendrá su realización en octubre próximo. Las eliminatorias las iremos a hacer en el Parque Infantil y las finales las iremos a hacer en el estadio de softball Joaquín Barro Machuca, donde además de las finales también está un cartel muy importante de artistas nacionales. Está el viernes tenemos a Dionisio, un hijo de Diomedes, que viene con Franco Arguello. El sábado tenemos a Nelson Velázquez y el cierre estará con el rey de los pueblos, Barrio Ortiz. En el parcaero del Hotel Pipatón entonces será la noche de compositores y su lanzamiento del Festival Valle de Reyes en septiembre.